Ahora para reactivar posiblemente esta actividad en el marco por supuesto de la regulación que está aprobada por el Consejo Deliberante debemos también sumarle los aspectos de bioseguridad y justamente en eso se está trabajando en este momento nos han brindado un pormenorizado informe de cómo sería en caso de que el COE así lo apruebe la implementación de la venta ambulante en la ciudad con nuevos corredores, con nuevas posibilidades en los distintos barrios y respetando por supuesto lo que es el aislamiento social obligatorio que está declarado a lo largo y a lo ancho del país ¿Cuándo van a presentar estas medidas de bioseguridad ante el COE? Ya ha sido presentada, está en un proceso de análisis, está haciéndose también un intercambio, el COE está haciendo devoluciones nosotros también nos hemos informado, estamos analizándolo también y en ese marco si llegara a ser factible se podría estar tratando y avanzando ¿Cuándo estiman que va a volver la venta ambulante? Bueno, no tenemos una fecha puntual porque esto depende justamente del análisis y de la aprobación del protocolo de bioseguridad para la habilitación de este tipo de actividad económica, así que no quisiera decir una fecha que luego no pueda cumplirse la idea es poder seguir trabajando lo más rápido posible porque sabemos que hay un gran universo de personas que necesitan de esta actividad para subsistir, para que es su ingreso diario pero debemos por supuesto resguardar la salud de los que venden, de los que compran y de toda la población en general Bueno, concejal Verónica Valente, ¿qué evaluación hace de esta reunión con el secretario Gastón Millón? Bueno, la verdad que positiva, que contarles también cómo produce, nosotros en el bloque tuvimos la iniciativa porque era una demanda también de la gente, de los vendedores ambulantes, cuándo iban a volver que todavía no se sabía cuándo y había una cuestión económica que lo estaba ya afectando en ese sentido así que por eso nosotros desde el bloque El PJ, junto al Forja, fuimos los que iniciamos esta reunión le solicitamos al presidente y bueno, y hoy se llevó a cabo esta reunión con el doctor Millón ¿Los corredores barriales, qué opinión tienen? No, la verdad que es muy interesante porque también nosotros, de manera en la cual nosotros pensamos también que hay una reactivación del turismo interno que se va a venir o sea que también es una cuestión de ir fortaleciendo a esos vendedores ambulantes con un valor agregado distinto, que también hace a una circulación de economía que ojalá la Argentina pueda salir más adelante de esta crisis que estamos viviendo todos Doctor Gastón Millón, secretario de Gobierno, ¿cuál fue el resultado de esta reunión acá en el Consejo de Liberales? Muy, muy bien, muy positiva, yo siempre digo que más nos contribuyen las críticas entonces el escuchar opiniones, críticas, sugerencias y demás hubo varios concejales, sobre todo en la oposición, que hicieron aportes muy útiles que vamos a empezar a implementar y a trabajar en conjunto con ellos también porque la situación del vendedor ambulante va más allá de partidos políticos o de pertenencias a grupos o no es simplemente una situación grave y existente y una gran mayoría de los que actualmente hacen de esto su modo de vida no tienen espalda para sostener la gravedad de la crisis económica vinculada al tema de la pandemia, más allá que ya venían con algunos problemas económicos y como bien dijo hoy el Consejo de Algebergia, el problema económico también redunda en un problema de salud porque no poder llegar a tener los ingresos mínimos, eso genera también un riesgo mayor nosotros explicábamos, fuimos los primeros en tratar de presentar un protocolo al COE para que esta actividad pueda volver, porque nuestra intención es que vuelva pero cumpliendo las normas de bioseguridad necesarias y evitando las aglomeraciones por eso en nuestro protocolo el COE sumó varias sugerencias sectores donde no se pueden, actividades donde no se pueden elaboración de comida en la vía pública, por dar un ejemplo las puertas de los establecimientos asistenciales, el sector del microcentro donde hoy en día tenemos a veces un gran amontonamiento de la circulación no solamente por el tema bancario, sino por el tema del regreso del comercio a ver, esto es un inicio, esto es para que puedan ir volviendo quizás no es lo ideal, pero por decirlo es lo mejor que puede haber hoy en día y necesitamos el visto bueno para esta última etapa para ya poder poner una fecha, que ojalá sea en los próximos días porque es un número muy importante de gente que se encuentra en la necesidad de volver a la actividad Doctor, se ha trocado un tema muy interesante, es que quienes vuelvan a la actividad como vendedores ambulantes no pagarían cano por el tema de la pandemia hasta que pase esta situación Claro, el municipio ni siquiera cobró lo que es la inscripción o el trámite administrativo, lo que habitualmente está incluido dentro del tema rentas porque lo que se buscó es empadronar a los que efectivamente realizan esta actividad para en una segunda etapa realizar mediante asistentes sociales y visitas verificar quienes realmente necesitan esto y quienes no porque sabemos que hay avivados en todos lados lógicamente la gran mayoría vive y sobrevive o intenta sobrevivir gracias a esto entonces vamos a seguir poniendo el acento y en proteger sobre todo a los más necesitados ¿no?